En Puerto Boyacá fue capturado un sujeto por orden judicial de 50 años quien el pasado domingo 16 de agosto de 2020 le causó varias heridas con arma blanca a su compañera sentimental en el corregimiento de Puerto Servies. Se presentan unos lamentables hechos, un caso de feminicidio donde una persona lesiona con arma blanca a su expareja sentimental con quien había convivido durante seis años. Esta persona es atendida inmediatamente y llevada al hospital de Puerto Boyacá donde lamentablemente fallece. Gracias a la reacción inmediata del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes se logra la captura del agresor en la vereda Los Ranchos perteneciente al municipio de Cimitarra, Santander. Este hecho se dio como una represaria cuando la víctima le manifiesta al capturado que ya tenía otra pareja sentimental. Una vez más la Policía Nacional demuestra su efectividad de la implementación de estrategia a la mujer, familia y género. Se logra la judicialización de este sujeto quien fue dejado a disposición de autoridad competente por el delito de feminicidio. En el día de hoy se desarrollan las diferentes audiencias donde un juez de la República determinará la situación judicial del capturado. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de feminicidio donde un juez de la República de Colombia definirá su situación jurídica.